prosiguiendo con las medidas de análisis del cicrómetro o sea de los termómetros de bulbo húmedo o bulbo seco tenemos lo siguiente el termómetro de bulbo seco presenta una temperatura de 32 grados celsius o centígrados para el momento y el termómetro de bulbo húmedo el que tenemos aquí presenta una temperatura estándar de 30 grados centígrados 30 grados centígrados más 2 grados centígrados vendrían siendo 2 grados de diferencia nos vamos a la tabla del ciclómetro verdad y buscamos la parte de que correspondiera o que corresponde al bulbo húmedo y buscamos perdón el bulbo húmedo y buscamos la parte que indica 30 grados celsius que aquí lo tenemos 30 grados celsius en esta parte de arriba de la tabla verdad colocamos los dos grados de diferencia que realmente verdad nos da el termómetro de bulbo seco y lo vamos analizando con los 30 grados centígrados de el bulbo húmedo ok con los 30 grados centígrados del bulbo húmedo y esto nos da a nosotros un patrón de lectura o de diferencia de aproximadamente 84 por ciento 84 por ciento de humedad relativa ambiente según el cálculo del ciclómetro si nos vamos al aparato analógico vemos que efectivamente concuerda prácticamente con la humedad relativa ambiente que hay ahorita en el litoral central tenemos los 80 grados 80 81 82 83 por ciento de humedad calculado también por medio de el ciclómetro como ya podemos ver y llevado pues a la tabla de cálculos si no vamos a la ala a la tabla de base de las nubes verdad buscamos la diferencia en el bulbo húmedo verdad y dijimos que el bulbo húmedo tiene una diferencia o una temperatura estándar de 30 grados centígrados que lo tenemos aquí expresado 29 30 aproximadamente lo tenemos aquí expresado en la tabla 30 y tenemos los 3 grados de diferencia verdad tenemos los 3 grados de diferencia en esta columna como podemos ver aquí está el número 3 que son 3 grados de diferencia y vendría dándonos una altura de las nubes o sea de la base de las nubes de 491 ok 491 metros de altura sobre la estación radiometeorológica neverí o sea que las posibles nubes de tormenta que puedan pasar hoy en dado caso de que pasen su base va a empezar a partir de los 490 metros de altura de la estación no sobre el nivel del mar ok es muy diferente la altura sobre el nivel del mar que la altura de la base de las nubes que es muy diferente la parte de los 5 a 0 Gracias.